¿Qué trabajos se hacían en el campo aquí? De todo, todo lo que era agricultura. Agricultura, arar, sembrar... Se cultivaba la viña, castaños, cereal, en la huerta de todo... ¿Cómo se llama? Miniatura, no eran grandes esas. Claro, era para consumos propios. Era para nosotros solos. ¿Cómo se llamaban las parcelas aquí? Las latas. Latas. Latas, según lo que llamaban. ¿Y había terrenos comunitarios? ¿Había terrenos del pueblo? ¿Qué se hacían con ellos? ¿Qué hacían con ellos? Para pastar la vacada. Y después metían las ovejas. Para los animales, el monte era para acordar leña y hacer carbón y todo eso, y sembrar y todo. Los comunales eran más para las vacas y para el ganado. Pero eso era lo menos. Porque había los consellos y cada uno tocaba el consello, un día le tocaban a dos y con una vacada, otro día otros dos, y el ganado igual. En el invierno teníamos aquí ovejas, cabras y eso, entonces teníamos que ir a cortar ramas de los chopos y otras cosas por ahí para traer el invierno para el ganado, para las cabras y eso. Y entonces aquí, cuando íbamos a cortar las ramas, le decíamos, vamos a asmauchar un chopo, a asmauchar un chopo. En vez de decir, a limpiarlo, a asmocharlo. Diga, diga, quería decir algo. Quería que la frontera suba por ahí. Ve, yo tengo allá, como no tenemos tierras, tengo una tierra que nace en España y termina en Portugal. No, hay tantas. Hay muchas. Sí, hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. El brazo de marra del mío era de su tío, metad del brazo está en Portugal y otra mitad está en España. También es curioso eso. Está marra no me ayuda así. Es curioso. Pero más curioso es todavía la Telvina y la hermana. También. Un matrimonio español que una hija estudió en la escuela portuguesa y la otra en el español. Una se quedó con la abuela en Portugal y otra con los padres en España. Es verdad. Sí. Había de todo. Había de todo. Menos vergüenza. Dígame rápidamente, quiero que me digan nombres de árboles y del fruto que da ese árbol aquí. En el dialecto, si es posible. Mira, aquí tiene uno. La figueira. La figueira. Da figos. Da figos. Castañeiro. El castaño. Castañeiro. Que da castañas. Eso ya es real, ¿no? En dialecto. El cereza. fue tres días a la escuela. Y tenían aquí cabella, que era quien nos ayudaba porque se quedó huérfana de padre muy temprano, y marchaba para la escuela y a las onas le decía, María, ven para aquí, ven para aquí que tienes que decir con las vacas, que s'han de venir para aquí. Y era el dialeto que se hablaba, cuando tenían fama, le dijeron fome, ¿era fama? Y yo te iba con las vacas y me dijeron, que es de fama, no tenía un cacho de pan, ni que pasaba al lado de tía Marux, la puerta que le falaba ahí alto, siempre me dijeron, ah, nina, ¿allí vas pan? No, entonces era ahí un cachico, y dábame un cacho de pan, y yo era más contenta con las vacas. ¿Y el conjunto de castaños había un nombre? Un salto, sí, un salto, aquí un salto. ¿Y qué plantas, nombres de plantas, cómo se llamaban las plantas que nacen espontáneas? Ah, la mañeira, la uz, la marquesa, el carrasco, el carrasco que se encina, la queirúa, hay muchas, hay muchas, el chau garzo, el carballo, el pishimouro, el tomillo, el tomillo, sí, pero bueno, sí, sí. El carballo, ¿qué más? Sí, aquí nacen muchas zonas, los afrechos, los chocos nacen sin plantar ahí. Hay una cosa que nacen en el monte, unos son venenosos, otros no. Cacaforras, se llamamos aquí, cacaforras. Los cogumelos, aquí eran los cocurriles, los cocurriles, los cocurriles, los cocurriles. ¿Había un tipo solo o había varios? No, aquí cocurril, cocurril, hay un, después eran unos nízcaros, unos amarillos, había muchas, eran senderinas, había otras que eran moradas, que mi madre, antes dice que sí que comía mucho, pero yo no las conozco, no las como. Aquí normalmente se comían los cocurriles, pero por el miedo, porque no las conocíamos. Pero había, por ejemplo, en los chocos, los nízcaros de los pinos, los había aquí. Yo los he comido en Huesca y aquí, todos los que comen las cabras y todos esos, todos se pueden comer. Bueno, nosotros no sabíamos qué serían. No lo sabíamos, y todavía hoy... Los dos pinos y las terneras, las que nacen por los chocos, toda la vida. Y también esas también las comimos. Bueno, yo os digo, son las doce, voy a tener que tomar. Son, vamos, batatas, freixóns, bóvedas, rabotes, repolos, y nunca pronunciamos el verdadero nombre, siempre al estilo de aquí. De aquí, claro.